Se ve a todos Lo voy a subir al 20, eh Lo voy a subir a YouTube y al 20 Pocho, que no se te ve, tú Mira, pocho Se pone el gorro peruano ¿Está hablando desde el canal, tío? ¿Está hablando desde el canal, tío? ¿Cómo sí? Bueno, eh Lo he visto a la salida Espérate Igual tenemos que correr ¡Qué mongolos! ¡Vamos, que vamos muy bien! ¡Va, ayúdame! ¡Qué desgraciaos! ¡Desgraciaos! Ahí se te ve, ahí se te ve Tío, bueno, estamos los detalles ¡A ti, oh! ¿Qué hay rectos? ¡Mira, que aún no he girado, blau! ¡Cállate! 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 ¡Va, por ahí, por ahí, se ve! ¡Van, por ahí! ¡Vaya espectáculo, chaval! ¡Cállate! ¡Ahí va! ¡Hopocho, que tú vas al revés! ¡Gilipollas! ¡Es que hay que ir para el derecha! ¡Hay que ir para el izquierda! ¡Mira, hay que ir pocho para un lado Y el negro aquí para otro ¡Espectacular, mío! ¡El negro gira solo! ¡No, no, no! es que vais a ver los cambios, es que es la polla agachados rápido con medio ahí, 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 pa'l otro lado ahí, ahí, ahí oye, cuánto queda estamos, estamos allá, para allá, para allá